Estoy enamorado de esa mujer Pero por esas cosas de la vida ella es prohibida para mi Noche y día pienso en ella y no me la puedo olvidar Siento calor y frío cuando está cerca de mi Estoy como condenado a vivir así Que tristeza tan grande es la que me hace sufrir La que me hace sufrir La quiero para mi, la quiero No puedo más seguir, no puedo Es tan difícil para mí saber que es pecado para mi La quiero para mi, la quiero No puedo más seguir, no puedo Es tan difícil para mí saber que es pecado para mi Es pecado para mí ¡Supido! Soy como condenado a vivir así Que tristeza tan grande es la que me hace sufrir La que me hace sufrir La quiero para mi, la quiero No puedo más seguir, no puedo Es tan difícil para mí saber que es pecado para mi Gritaré a los cuatro vientos El amor que siento aquí dentro Y así librarme de ese dolor Que me da este amor Que me da este amor ¡No! 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 ¡Gracias!